hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hacer una comparativa entre una famosa hamburguesa de una franquicia bastante grande una versión local de aquí de mi ciudad cuál estará mejor en cuanto calidad y precio hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión amigos me surgió una duda extraña un poco para hacer un vídeo un poco diferente vamos a hacer una comparativa entre una famosa hamburguesa de una franquicia bastante grande que es una western de carl jr y una versión local de aquí de mi ciudad que tiene prácticamente los mismos ingredientes cuál estará mejor en cuanto calidad y precio vamos a averiguarlo y pues primero vamos por la local así que vámonos porque hace hamburguesa fuga y y y y y y ¡Gracias! 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 tocinito por acá tenemos ya carne el queso así se ve se ve diferencia no creo por sí misma esta es la carne cuestión de barbicruz creo que tienen pues este como que no sé si esté más diluida o cual sea el motivo pero se ve un poquito menos espesa entonces vamos a vamos a probar primero a firmar con la de calcio a ver qué tal me he comido en todo el día realmente una hamburguesa muy rica y la carne se ve buena el queso puesto está muy muy rico pero si se fijan pues todavía ni siquiera llegamos a los lados entonces vamos a ver una más y y y y y y y y Vamos a ver con la hamburguesa local, aquí le voy a hacer el medio grill, para empezar no es la fosa, cosa que para mi es un poco necesario, a ver, y no es la fosa, no es la fosa, y no es la fosa, No sé si en audio se alcance a percibir lo crujiente que están los aros de cebolla, amigos. Ese es un punto a favor. Obviamente, o sea, aquí el aros de cebolla pasa totalmente desapercibido. Vean, ahí ya prácticamente me comí uno. Además, por ejemplo, acá hay pan. Parece un poquito más esponjotito, más artesanal. Creo que se llama pan boyoch, algo así se llama. En cuestión de tocino, tiene muchísima más cantidad de tocino. Mmm. Y las papas, amigos. Muchas hamburguesas, porque ofrecen, ya nadie pide esta papa a esta, ¿no? Bastante, bastante buenas. Pero yo sí, o sea, simplemente por la presentación, ya como que te vas inclinando hacia acá. Ya una vez que ya pruebas, pues con mayo, Hudson. Carne de calidad. Los aros de cebolla están enormes, colgientes. La salsa, se ve que tiene muy buena cantidad de salsa. El cocino, ni se diga. La carne, tengo entendido que stop sirlo en algo así. Entonces, pues creo que vale la pena, ¿no? Vale la pena, pues, intentar algo que no sea lo comercial. Voy a seguir degustando y ahorita vamos con el otro punto que es, pues, el pares y amigos. ¿Ok? Bueno, amigos, pues aquí tengo ya los dos tickets. Vamos a empezar con Cars Junior. Fueron en total $133 pesos. Que con el cambio de dólar, pues, vendría siendo como unos $6 y medio, más o menos. O un poquito menos. Un precio, siento yo que accesible. Sin embargo, quién sabe si... Yo en lo personal no me lleno con esa hamburguesa, ¿sí? Les voy a ser muy sincero. Yo cuando voy a Cars Junior, compro la que es doble, ¿sí? No compro la sencilla. Y apenas así como que me termino llenando. Sin embargo, pues, creo que está bastante bien. Digo, a lo mejor una persona con un estómago más pequeño si se llene. Y eso incluye las papas, ¿no? Porque obviamente la hamburguesa sola, pues, cuesta $85 pesos y las papas $48. ¿Ok? Entonces, pues, ahí está. Normalmente te venden en el combo. Yo creo que viene saliendo en unos $150 pesos a lo mejor. O no sé si más, ¿no? Que ya incluye las horas, supuestamente. En el caso del negocio local, la GMO Grill, fueron en total $179 pesos. Aproximadamente unos... Como unos $7, $8 dólares más o menos. Cosa que se me hace, pues, bien. Tomando en cuenta el tamaño de la hamburguesa, amigos. Con una hamburguesa de esa magnitud, tú sí te llenas. ¿Por qué? Porque tiene más pan, tiene más tocino, tiene más aros de cebolla. Tiene la calidad de la carne. Es, pues, bastante gruesa el grosor de la carne. Las papas, pues, ya vienen incluidas. Aquí no te las cobran aparte. Es como que parte de... Pues, del combo. No te lo venden como combo como tal. Entonces, parte de las hamburguesas. Pues, cosa que se me hace bastante bien. Creo que por... Que son $40 pesos más. Te puedes llevar... Pues, ahora sí que te puedes ir satisfecho. Incluso hasta lleno. Por mejor calidad, amigos. La verdad es que... Pues, tomemos en cuenta que Cars Junior, pues, es una franquicia. Que sí, te puede sacar mucho el apuro. Pero, por ejemplo, si tú andas buscando, pues, llenarte. Si tienes... Como yo, por ejemplo. No he comido como hace 12 horas. Pues, está más que bien. Entonces, creo que... Que, pues, en esta ocasión sí me voy con el negocio local. Aún sin embargo... Aún sin embargo, ustedes déjenme en los comentarios. ¿Qué piensan? ¿Qué hamburguesas se les antoja más? Si les gustan las hamburguesas de Cars Junior. ¿O qué otra franquicia les gustaría que nosotros programamos? ¿O qué pusiéramos en comparación a los negocios locales? ¿O entre franquicias? Lo podemos hacer también. ¿Sale? Recuerden que si les gustó, dejar su manita arriba. Suscribirse al canal. Y activar la campanita de notificaciones. También les recuerdo que me pueden seguir en todas las redes sociales. Igual, xelabelab en Instagram, en YouTube, en Facebook, en TikTok. En todas las plataformas. Igual que en la que me estén viendo. Gracias a todos. Tengan un... Pues, bonitas noches. Día o lo que... A la hora que lo estén viendo. Y recuerden siempre vivir una vida sin limitaciones. Nos vemos. Bye-bye. Woo.